Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Juega Conmigo Juguetes para Niños Hoy les traigo una nueva muñeca de Project MAC 2, ya presentamos a Makeyla aquí en nuestro canal Esta de aquí es Drains Vulcan, es una científica Nuestra muñeca anterior incluía un envase para hacer una lámpara de lava que ya hicimos también en nuestro canal Para quienes no conocen esta serie se trata de una serie de muñecas que son muy nerds, inteligentes y son científicos Les encanta hacer experimentos y junto con la muñeca se incluyen utensilios para hacer algún experimento en específico Este es de Zapt Creación y para niños de a partir de 6 años Con este set de aquí tenemos la muñeca y también podemos hacer que erupcione un volcán En total son 4 muñecas las que pertenecen a esta serie Este de aquí es Makeyla y este de aquí es a Drains Vulcan, que es la que tenemos el día de hoy Veamos a Drains Incluye un par de anteojos Ponemos un volcán Una pipeta Un envase para laboratorio, para decorar por supuesto, no tiene ninguna función Y un peine para el cabello en forma de envase de laboratorio Tiene el cabello largo De castaño claro Un color castaño claro Tiene sus anteojos rosas Y sus ojos son Un color marrón Uno verde muy oscuro Lleva un labial rosa y una diadema lilas en forma de corazón de lazo También tiene un vestido rosa Con unos pajaritos Tiene un collar verde menta Y un cinturón con un lazo Y también lleva un pequeño suéter blanco Los zapatos son geniales En blanco y negro Y lleva Medias o calcetines Me gusta muchísimo esta muñeca Makaela Me encanta Y la verdad es que Toda la idea detrás de esta serie Me parece genial Muñecas que no solamente se visten bien O se peinan bien Pero que también hacen experimentos Este Es el volcán del que Les hablaba ahora Con este podemos hacer un experimento Escríbanme en los comentarios Si les gustaría ver Que hiciéramos este experimento en video Si les gustaría ver Como erupciona este volcán Espero que les haya gustado este video Denle un like Si les gustó Dejen un comentario en la parte de abajo Diciéndome que opinan sobre esta serie Y sobre esta muñeca Agents Si les gustan las muñecas Y los juguetes Suscríbanse a nuestro canal Todas las semanas Tenemos videos nuevos De juguetes Muy diferentes Para todos los gustos Eso fue todo por hoy Hasta la próxima